Más de 20.000 patrulleros activos, hasta ahora 100.000 comités han nacido y otros más están en conformación. Todos unidos en el poliedro de Caracas arrancaron con todo la cuarta fase del comando de campaña Simón Bolívar, denominado despliegue revolucionario, que coincide con el inicio de la campaña electoral, convocada por el Consejo Nacional Electoral rumbo al 15 de febrero. Hoy comienza el despliegue y ahí es cuando tenemos que, debemos tener claro el papel de cada quien. El papel de cada quien en su patrulla, en su comité por el sí. La patrulla, ya lo decía yo, ustedes lo saben, pero quiero repetirlo. La patrulla está circuncrita a un ámbito territorial. ¿Por qué? Porque hemos organizado por cada mesa electoral una patrulla operativa. El número ideal de patrulleros de una patrulla operativa son 50, dijimos. Así dijimos en la batalla pasada, eso se repite ahora, ¿verdad? Claro, es la misma patrulla. Convocó a un gran simulacro nacional de las patrullas logísticas y operativas para este próximo sábado 31 de enero a escala nacional, que permita medir la efectividad de la movilización. Por distintas vías, por teléfono, por vía telemática, por telefonito, por inspecciones en in situ. Yo quiero ir a inspeccionar, no voy a decir dónde. Voy, mira, déjame acá la lista de los centros de votación, me voy para este. Vamos, ahí debe estar la patrulla, todita. Toda, toda, a ver, cuando está la patrulla de cada mesa, yo les pido y les autorizo para que a partir de hoy comiencen ustedes a hacer simulacros regionales en cada municipio. A partir de cuando ustedes estén listos, tienen luz verde, pues, háganlo cuando ustedes quieran. Durante la locución, el presidente Chávez aseveró que no permitirá bajo ninguna circunstancia que grupos desestabilizadores atenten contra la paz del país. Envía un llamado a todos los organismos de seguridad de la nación. No permitiremos guarimba aquí. Guarimba que pretenda montarse debe ser disuelta de inmediato. Sin diálogo ni nada. ¿Qué diálogo ni qué nada, chicos? ¿Cómo va a estar un policía ahí? Un policía, no, que por favor, que por favor, métale la ballena, compadre. El rinoceronte. ¿Cómo es eso? Ah, voy a ir yo a apartar a los guarimberos. Cada quien aquí asuma su responsabilidad. Por otro lado, el jefe de Estado dijo que el rector Vicente Díaz era indigno de trabajar en una institución tan respetable en el país como el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién es el rector Díaz para decir que la enmienda es inconstitucional? Solo eso pudiera decirlo la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por último, el mandatario insistió en la necesidad de trabajar en pro de garantizar que todos salgan a votar este próximo domingo 15 de febrero. Pedro Márquez, La Noticia. ¡Vaya que yo mejor! ¡Gracias por ver!